Pues nos estamos preparando ya para el buen tiempo, hemos cogido nuestro capazo para llevar todo lo imprescindible para ir a la playa, a la piscina, donde queramos ir con nuestros niños y queremos incluso preparar un día de picnic, Eva, y aquí tenéis de todo lo que nos hace falta. Empezamos con el capazo para llevar las cosas, ¿qué tendríamos que meter dentro? Cuéntanos. Pues bueno, dentro del capazo habría que meter el traje de baño, ¿no? Lo primero para ir a la playa. Bueno, tenemos muchos trajes de baño, como os he comentado antes, en la ropa, efectivamente, bueno, pues los trajes de baño que tenemos aquí se caracterizan también mucho, otra vez, por el color. Ese color rosa chicle enamora. Rosa chicle, verde, frambuesa, bueno, pues estos son de cuerpo entero. Luego tenemos modelos muy originales, como este de crochet, que es un bikini muy gracioso, la verdad. ¿Hasta qué edades tendrías bikinis de estas características? Hasta la talla 16 años. Bueno, es una talla 14, 14-16, sí, depende de la talla que dé el bikini, pero hasta la talla una niña de 14 años. Y luego, bueno, pues también tenemos muchas braguitas, estas a la gente les gusta mucho, son muy graciosas, el típico bikini, pues... Para más pequeñitas. Para más pequeñitas y sobre todo, como veis, el color, colores alegres, colores diferentes. Y una cosa que nos olvidamos siempre, claro, es que venimos a estas tiendas y las niñas, las niñas, es que son las reinas del lugar. Pero bueno, que los colores animados de bañadores para niños este año se llevan, hay que ser un poquito atrevidos, ¿no? Totalmente, como veis aquí, un color amarillo, que a la gente pues también le está gustando mucho, naranja, rojo, son todo colores y luego, bueno, pues azules, pero bueno, más clásicos, pero muy bonitos. Y una cosa que no podemos olvidar cuando nos vamos a la playa, una toalla. Además, estas toallas son un poquito diferentes, las veo como muy suaves, finas, fáciles de llevar y de secar. Bueno, efectivamente, esto es muy práctico porque es una toalla de playa, pero bueno, pues te sirve para secarte, obviamente, pero sirve para poner al bebé también encima del suelo, puede servir de fular. Pues Eva, mira, vete echándolo aquí al capazo, que este me lo llevo, vamos a poner esto, vamos, ay, bueno, el gorro, ponme un gorro también, ponmelo, ponmelo que se me gusta, que yo soy atrevida mezclando y bueno, zapatillas, hay estas zapatillas, como me gustan, que aparte del color, son diferentes, ¿no? Son diferentes, pero muy cómodas, la verdad. Son zapatillas que los niños se las ponen en verano, luego no se las quitan en todo el verano y son muy bonitos los colores y bueno, sobre todo prácticas. Pues Eva, que me meto un poco de todo, mete ahí la zapatilla, luego me das el otro par y bueno, el bikini de crochet, perdóname, es que esto lo tengo que enseñar, yo no sé si lo van a ver nuestras hadas de charadas, de cualquier modo, aquí está, a ver cómo lo hacemos, colócalo bien así, para que se vea bien, qué maravilla. Bueno, que me lo llevo también, ¿vale Eva? Muy bien, venga, muchísimas gracias. Ya veis, yo ya he hecho mi compra para el buen tiempo, ahora os toca hacerla vosotras.